hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar dos latas de bebida del anime es el hormon cristal y bueno también cabe mencionarles que este anime en pronto va a cumplir el hormon cristal el anime moderno de la franquicia va a cumplir pero prontamente no sé si el próximo año o el siguiente van a cumplir 10 años de su estreno y bueno de hecho estas dos latas de bebida que ustedes están viendo acá por ejemplo esta la compré en un pequeño puesto del mall paseo kilín y ésta la compré en una en la cadena de sushi de la cadena comida japonesa nanami en el único local que tiene en el mola pumán que está la ésta me costó ésta me costó 2500 y está 3500 y bueno en esta ocasión vamos a revisar la lata de bebida de sailor saturn o en otras palabras jotaruto moe y la y la lata de bebida de sailor mercury o sea a mimizuno de el anime sailor moncristal bueno esta la vamos a apartar y después la vamos a comentar vamos a partir por ésta por la de jotaruto moe o sea así los saturn y bueno bueno podemos ver que este color morado precisamente esta lata de bebida bueno podemos ver que ahí está el logo está precisamente el logo de la marca ocean bomb y podemos ver que es de color de sabor frutilla y bueno y acá podemos ver precisamente la cara de sailor saturn envuelta aquí en un marco de estilo medieval bueno podemos ver aquí el símbolo de esta sailor scout precisamente y bueno bueno acá podemos ver los datos de los ingredientes que posee esta esta bebida de hecho de hecho en de hecho en realidad está en escritura japonesa y yo no sé hablar japonés ni chino tampoco ni coreano y acá podemos ver precisamente el el logo del anime de la arma de sailor saturn que es el mismo cetro que usa tanto en el anime clásico de los 1990 tanto como en el anime moderno sea sailor moncristal y acá podemos ver precisamente otros símbolos de de sailor saturn y bueno y acá podemos ver precisamente los datos nutrimentales de esta de este sabor de esta bebida y bueno y acá podemos ver precisamente el logo del anime junto con los datos de naoko takibushi que es la creadora de la o de los manga de sailor moon de kodansha que los que publica que publica los mangas de sailor moon en japón y de toy animation el estudio de anime que ha hecho tanto el anime el anime de los 1990 así como también el anime moderno sailor moon crystal y las películas sailor moon eternal y la última sailor moon cosmos así como también de las películas basadas en el en el anime de los 1990 y acá podemos ver precisamente dos logos del famoso gato con sombrero de toy animation que es la compañía que le acabo de mencionar que 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 ha producido todas las producciones de sailor moon y bueno y acá podemos ver una palabra en japonés como ustedes pueden apreciar el código de barra muy muy bonita está esta lata y bueno ahora ésta la vamos a apartar y ahora vamos a revisar la lata de sailor mercury o sea a mimizuno y bueno bueno aquí también podemos ver el logo de la el logo de de la de la marca o sea son o sea un bomb de color o sea de sabor pera como dice acá bueno la lata es precisamente de color y de color azul y bueno y acá podemos ver en calypso envuelta en un marco también medieval la cara precisamente de sailor mercury o sea a mimizuno y ahí podemos ver ahí precisamente el símbolo de esta de esta sailor scout y bueno y acá podemos ver también es también en escritura japonesa los los datos acerca de los ingredientes bueno acá podemos ver precisamente la pluma de transformación de sailor mercury que posea a mimizuno en la serie tanto la clásica de los 1990 como la serie moderna bueno y acá podemos ver precisamente otro símbolo de sailor mercury de esta sailor scout bueno acá podemos ver precisamente el logo de del anime moderno sea sailor moon crystal y acá podemos ver precisamente los datos por ejemplo de de naoko takibushi los datos licencia de naoko takibushi la creadora precisamente de los mangas sailor moon kodansha que publicaba que publica en japón precisamente los los cómics los manga de esta de esta franquicia y de toy animation que como yo ya les dije anteriormente es la que produce la que ha producido todas las la que ha hecho todas las producciones de sailor moon y bueno y acá también los logos del gato con sombrero de este mismo de esta misma productora de anime y bueno y acá podemos ver los el código de barra de esta de esta lata y acá la información nutrimental también con escritura japonesa muy muy bonita está esta lata de vida y bueno y ahora voy a juntar a continuación esta lata con esta lata las dos que acabamos de revisar y ahora las vamos a juntar con las otras que yo tengo por ejemplo por un lado la de haruka teno o sea sailor uranos y la de michiru kayo o sea la de sailor neptun y por este otro lado acá está la de setsuna meyo o sea sailor pluton acá está también la de sailor chivimun o sea chiviusa su kino acá está la de minako aino o sea sailor venus y por este otro lado la de sailor mars o sea regino y bueno y ahí están todas ellas juntas de hecho la única que me está quedando por por comprar es la de sailor júpiter o sea makoto kino y pero y en algún momento como yo ya le dije en reiteradas ocasiones voy a juntarlas todas también con la de con la de usagi su kino sea sailor moon que es la líder de la sailor scout y bueno y con esto doy por finalizado este vídeo adiós comifuera chao y ¡Gracias!